Hay gente que dice que soba, pero no soy una... ¡Para eso se me va! ¡Soy! ¡Soy lo echado el frente, soy lo echado el frente, soy lo echado el frente! ¡Soy lo echado el frente, soy lo echado el frente! ¡Es para arriba que vamos! ¡Es para arriba que vamos! ¡Para no tener 한 de las contaminaciones! ¡Es para arriba que vamos! pero no queremos nada con Egipto, no queremos nada con su nombre y su nombre, no queremos nada con esa gente, ¡wow! Queremos libertar los que traen en Egipto y los que traen en su nombre, pero no queremos alianzas con ellos, queremos libertar los que vengan atrás. ¡Aquí me dice que él ofrece el pecado, pero ama al pecador! ¡Buenos aplausos, señor! ¡Mira, no me hace su presente! ¡No me lo siento aquí! ¡Pero mi amado está metido aquí! ¡Mi amado mira hacia arriba aquí! ¡Mi amado está juzgado! ¡Wow! ¡Vamos a un adiós! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Mi nombre es Ricky Dominguez, señor del Señor! ¡Sí! ¡Para la gloria y la honra de él! ¡Sí! ¡Escatado de la bachata! ¡De un mundo, hermano, de prevencidad, señor! ¡De un mundo, hermano, de pecados! ¡Fui bachatero durante dieciséis años! ¡Escúchalo! ¡Durante dieciséis años! ¡Andamos! ¡Andamos en República Dominicana por donde quiera! ¡Canal 9! ¡Tenemos las ruedas de micro! ¡Estamos por donde quiera! ¡Estamos perdidos en el alcohol! ¡Detrás, hermano! ¡Vente cosas que a Dios no le agradan! ¡Pero el Cristo de la gloria! ¡Se me apreció! ¡Predicando en el Espíritu Santo! ¡Y me dijo! ¡A donde están los aleluyos! ¡A donde están los cristianos! ¡A donde están las felices en gloria de Dios! ¡A donde están los cantos de cortares! ¡A donde está la sana doctrina! ¡Ah! ¡Esta está la sanación! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡A donde están los tres y siete años en gloria! ¡Bien! ¡Y no me interesan ni las historias ni las mujeres ni nada les aman la gloria! ¡Porque el Cristo! Por eso el libro de Romanos 3.23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios ¡Está hablando de ese paisaje! ¡Está hablando de ese capítulo! ¡Por la desobediencia! ¡Piedad y Eva! ¡La humanidad fue destituida! ¡Ógame! ¡De la presencia de Dios! ¡Por eso el pecado reina hoy en la humanidad! ¡Por eso hay tanta maldad! ¡Por eso hay tantas enfermedades! ¡Por eso hay tanta malicia! ¡Por eso no hay amor de Padre! ¡Por ahí hay muchas casas de hijo para Padre! ¡No hay temor de Dios! ¡Porque el hombre ha querido ser lo que el corazón le ha incitado a ser! ¡Porque se cree sabio en su propia opinión! ¡Él cree que está seguro! ¡Hablando y diciendo palabras! ¡Y se siente quizá muy fiel! ¡Y opina conforme a su propia concupiscencia! ¡Pero hay una humanidad! ¡Que está sienta! ¡Pero yo soy alumno del mundo! ¡Ay! ¡Ya que me libertaron! ¡Usted está demasiado serio! ¡Para libertar! ¡Esa humanidad! ¡Que está bajo maldiciones! ¡Que está bajo pecados! ¡Que está bajo adulterios! ¡Que está bajo! ¡Injusticia! ¡Usted tiene que reflejar ese amor de Cristo! ¡Esa misericordia! ¡El que ahora me ha sido limpiado con la sangre de Cristo! ¡El frente de la tierra! ¡Es un impacto! ¡Es una bomba! ¡Antes del tiempo! ¡Jesucristo es una bomba antes del tiempo! ¡Porque Bartimeo se sorprende! ¡Se pone las vidas de una vez! ¡Él entiende y escucha que Jesús está cerquita por ahí! ¡Todo el que sabía que Jesucristo se acercaba, hermano! ¡Si no pregunte ni a saqueo! ¡O la mujer del plujo de sangre! ¡Si no pregunte el Jairo! ¡Todo el que entendía que Jesucristo estaba por la zona! ¡Hermano! ¡Si estaba cocinando, pagaba de tufa! ¡Y se mandaba para donde Jesús! ¡Si estaba cocinando, soltaba! ¡Si no te sabía lo que tenía en la mano! ¡Si estaba con la escoma, soltaba! ¡Si estaba en el trabajo, cerraba el formador! ¡Cerraba la empresa! ¡Si estaba haciendo cualquier cosa! ¡Y entendía que Jesucristo se había metido en la ciudad! ¡Pues decía, déjame dejar esto! ¡Para seguir al maestro! ¡Porque todo en esta tierra va a perecer! ¡La Biblia dice! ¡Más bien! ¡Buscar el reino de Dios! ¡Y su justicia! ¡Y las demás cosas ahora serán añadidas! ¡No sé que lo que tú estás buscando! ¡No sé! ¡La buena casa! ¡Ole la buena casa! ¡Ole la buena empresa! ¡Eso lo bueno se nota mal, pero lo que dices es que la venta el frente! ¡Pero Cristo está primero! ¡Cristo está primero! El hombre que sale en el barrio, por los puertos de los huesos, la mujer que tiene a Dios el malo, el diferente de la tierra, va a transformar en el infierno. Por eso es que el diablo no quiere saber los malditos, de los gustosos de los gloriares, de los que transforman al infierno. Él sabe que cuando llega una unida, llena de la gloria de Dios, cuando llega un hombre lleno de la gloria de Dios, el infierno completo se transforma, sale corriendo, no aguanta. Satanás sabía que cuando Jesucristo llegaba a donde estaba el cielo, él sabía que le había quedado la solución al cielo. Cuando llegaba donde estaba el paralítico, sabía que llegaba a donde estaba la solución para el paralítico. Repite que Satanás sabe lo que tú haces, Satanás le está pendiente de ti, él no te suelta. Usted sabe que él no es amenaza para Satanás. Los que no le hacen guerra, oye los que no están trabajando en nuestro camino, los que no se están santificando, los que no están predicando a tiempo. A eso Satanás no le importa, eso no le hacen ni costillas a Satanás, eso no mueve ni un mostito. ¿Quiere tener guerra de verdad de parte de Dios? Métete con Dios. Esta noche es tu noche, esta noche es tu noche, esta noche es tu noche, Jesús quiere hacer algo contigo especial, Jesús quiere caminar contigo, Jesús quiere regalarte algo en esta noche, Jesús quiere devolverte esa vista espiritual para que tú puedas discernir lo que es pecado y lo que es la gloria de Dios. El que viene a un metido por dentro, el que viene a Dios en su corazón, aborrece al pecado, se somete a Dios y aborrece a la inmundicia. Escúchate, hay dos clases de liberaciones en tu vida. Hay una liberación, literalmente, pero hay una liberación en tu corazón. Dios quiere que esta noche, trabajar con la literaria y también trabajar con el tu interior. Dios quiere que esta noche, trabajar con la literaria y también trabajar con el tu interior.